Me llena, me esponja un fin de una noche Y me quesca ese amor Es una mensajita Un momento vale, no permita este de estar surdo en su verlo Un día para usar esta hora, ya le explico, tengo a mi vida y yo soy yo Y ya le escuché ese estúpido, voy a largar Voy a contar la historia de un gran amor Gracias, me lo que no fuimos, como loco nos hicimos Los dos como al fin de mi corazón Paso y se casa, pita y tarda, vaya a decir No pide mi mamón Hoy de los ojos se abandona, hoy tengo desnascendor No pido, no rameo mucho más No eres buena, no eres buena, no eres buena No salgo de chingados, no eres un puto moneda ¡Mira! ¡Pero tú eres loca! ¿Dónde están los latinos esta noche? ¡China! ¡Argentina, Venezuela, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, Medellín, El Salvador! ¡Ey Dios! ¡Adiós! ¡Chicago's ready tonight! ¡Adiós! 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 ¡Oh Henry Henry Henry! ¡Primero Wee de las noches Chicago! Mi primo y yo llevamos más de dos décadas compitiendo en dos equipos Mikey versus Lenny y este servidor con el objetivo de saber qué lado de la audiencia del público tiene más fuerza Debo reconocer que el 80% de las veces Henry y Mikey ganan ¡Pero esta noche! ¡Siento que mi lado! ¡Ese lado superior! ¡I know you hear it! ¡I know you hear it Henry! What you want to say about that? ¡Yo pensé que era todo ese lado! ¡Pero ve que es un grupito que tú tienes! ¡No, no, no! ¡He fucking hyped tonight! ¡Show Henry one more time please! ¡Sí! ¡Sí! ¡Solamente necesito hacer un gesto primo mío! ¡Para que tú veas quién es que mande esta noche! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Chicano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver, ¡Vamos! 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 ¡Viva la reina! ¡Viva la reina! ¡Viva la reina! Esto no está en la casa de reina ¡Viva la reina! ¿Qué fue eso? ¡Viva la reina! ¡Viva la reina! Oh my good. ¿Quién es el lado superior esta noche? O quizás, per making bookies, quizás y ese lado de Angelate , que mandan esta noche Nada Mi intuición no se equivoca Este es el lado You guys were already ¿Puedo hacer el voz? ¿Vale? 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 ¡No voy por poco! ¡Descúdate al paso mi reina! ¡Que el secreto permanezca! ¡Y aseguro que esos fondos! ¡Que si les somos infieles! ¡Este año!